Buenas noches, soy embajador inglés en Pekín y me he encontrado al chino este ahí arriba que no sé si el jarrón este lo quiere vender, el chino este no sé qué quiere hacer, venga chino, saluda, dice, está muy contento, de venir aquí a este programa con un chichón, no, no puede ser, pero ¿cómo? ¿Qué quiere que no es que guirá, que le es, guile, chichón? Ah, hombre, no, que está muy contento de venir a este programa de chichón y baño cerrado, pelota el chino, pelota, para quedar bien por el de arriba, sí, 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 cuente usted su cuento, un cuento chino. Si el jalón dinastía mil, rimel y tolio, plovelbios, confucio, yo leo. Sí, leo, leo. ¿Leo? Sí, sí, yo leo. Ah, que le quiero. Al cal, que el col, que el cal, 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 que el cal. Qué bueno este, ¿verdad? Lo voy a explicar yo esto. Dice que si cuando tú quieres ver el sol, que si te da el ojo, molesta. Pero que si ya, después de que ya has visto al sol, quieres ver la lluvia porque te molesta cuando la luna está, del cristal con que se mira. Me está cayendo bien. Es que viene el chiste que Malcopolo contaba la chanca y ché, cuando inventar máscleta, falla de Pamplona. Qué cultura, ¿eh? Es enciclopédica la incultura. Sí, sí, sí. Dígalo, dígalo. Llegui, liquiliqui, liquiliqui. Llegui, liquiliqui. Nos liga, nos liga. Llegui, liquiliqui, liquiliqui. ¡El que me parto yo! Llegui, liquili. Llegui, liquiliqui. Ay, qué bueno. Llegui, liquiliqui, liquiliqui. Llegui, liquiliqui. Llegui. ¿La duca? Ah, claro, que no saben si. No había caído de esto. Dice que cuando él iba, cuando el payita de la tora, yo no me lío no me lío yo soy mandalín y peluquelo voy a ver a mi mujer papel yo no me lío no gracias yo vendé el jalón jalón y lompible y lompible tú pegarle a la cabeza y lompible con culzante no se sabe un poco retraído nariz con culzante no tampoco tampoco usted y lompible no muchísimo mejor usted muchísimo más jocoso eso a mí y lompible y lompible para mí me da tu padre tu padre no sé lo no lo hable y yo no sé lo no lo hable pero tiene usted aquí la oreja tiene usted completamente oscura de los jalón loto jalón loto y eso blanco que hay por estos lados los negros dejamos los lotos bueno usted es un tío guarro que tiene usted que no se ha lavado todos los meses es un chino sin lavar y si usted es un tío asqueroso eso no se hace aplausos mami por favor por favor